¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos, sí, sí, o sea, has dicho bien la palabra, es sobrevivir, ¿eh? Estamos ahí con mucho esfuerzo, pero llevamos dos años y bueno, parece que vamos a seguir, pero ya te digo, no está, no es... Es vocacional eso, ¿no? No es el negocio, no es el negocio, el teatro. Nunca lo fue, dicen, ¿eh? No, puede ser y luego yo aparte también estoy un poco harto de escucharme, quejarme, ¿no? Es como, estamos ahí, estamos empujando, remando en dulce de leche, pero remando. Ya, ya, ya. Pues está bien, esa es actitud buena. Así es. Bueno, ya sabéis la historia, Fran Perea pues pega el pelotazo potente en Serrano, pero lo deja en un momento dado cuando mucha gente decía, pero hombre, ¿qué hace este chaval? ¿Por qué deja esto, no? Y te montas tu compañía, eres tu propio jefe con tus compañeros, con Feelgood y tiras para adelante. Sí, la cosa es que yo llevaba tres años sin hacer teatro en Los Serrano y yo no veía que yo fuese a cambiar, entonces decidí tirar para otro lado y empezar a retomar otra vez la relación con las tablas, pero yo vengo del teatro y soy actor por el teatro y a construir un proyecto y en ello estoy, bueno, cada día hay que construirlo, ¿no? Y sí, hicimos Feelgood la primera producción, luego La Estupidez, ahora estamos con El Ciclista Autópico y además, bueno, he entrado en la parcela de la dirección. Sí. Así suavito, tampoco quiero hacer muchos ruidos, pero bueno. Como pidiendo disculpas un poquito, ¿no? No quisiera molestar, pero... No, la dirección es algo que me llama la atención de hace muchísimo tiempo, pero no se habían dado las circunstancias. La última vez que estuve aquí fue porque dirigí el concorto y luego justo pues viene de Málaga, de mi ciudad, viene un proyecto muy interesante, se llama Factoría Chegaray, me ponen sobre la mesa el proyecto, me lo cuentan y me parece muy interesante porque es una factoría que se hace en Málaga para generar proyectos de teatro allí, pero generar también espectadores, porque tú sabes que ahora el teatro en provincia es bajo un día o dos días y ellos consiguen que una función esté dos o tres semanas, ¿no? Y este es el proyecto de Souvenir. Bueno, Souvenir, que ya solo la historia es alucinante, yo no conocía el caso ese, un caso real de alguien de hace muchos años, ¿no? Sí. Que sufre, ¿cómo es la enfermedad esa? Hipermnesia. Hipermnesia. Sí. Pero con esto es que hay muy pocos casos en el mundo, creo que actualmente puede haber cuatro o cinco, de alguien que lo recuerda todo. Sí, es lo contrario a la amnesia, hay que decir que una persona que retiene todo lo que le ocurre. Pero bueno, así no se puede vivir, ¿no? Posible. Todos los detalles, absolutamente todo. Todo, y además este tipo que se llama Solomon Seleshevsky, es el primer caso conocido de Pernempsia, un ruso de principios del siglo XX, tenía también sinestesia. Usted lo tenía todo, ¿eh? Todo, todo. Y la sinestesia es que a las, lo cuento porque hay mucha gente que no lo sepa, es que a las palabras asocias olores, sabores, colores. O sea, que tenía un cirio este señor en su cabeza, muy espectacular. Y ¿cómo ven eso como, sabes, material para teatro, no? Pues es guay porque cuenta como 10, 15 años de la vida de este señor en su relación con su pareja, que imagínate. Claro. Se acordaba de todo, ¿eh? Decretodo. Ojo ahí. A eso no le puedes engañar. Ojo ahí. Y su relación con el psicólogo que fue su mejor amigo, que es un tipo además que es un tipo al que se sigue estudiando y es autor de cabecera de muchos psicólogos, que es Alexander Romanovich Luria. Entonces, habla de la relación y sobre todo lo bonito del texto, lo que a mí me parece más bonito, es la excusa que le sirve al autor para hablar de Pablo Díaz, un autor malagueño también, el autor para hablar de la memoria. Y de nuestra relación con los recuerdos, por qué recordamos unas cosas, no otras, cómo somos capaces de olvidar y por eso somos capaces de sobrevivir, ¿no? Y de volver a equivocarnos. Y de volver a equivocarnos con lo mismo. ¿Qué tal como director? ¿Bien? ¿Los compañeros? Bien, sí. ¿Eres duro? No. No. ¿Has trabajado con directores potentes, eh? Sí. Pues he intentado coger lo mejor de cada casa. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí me iba reconociendo en esos directores, ¿no? En Plaza, en Tolcachí, en Yayo Cáceres, que acabo de currar con él. Te vas reconociendo, ¿no? Sí. En cosas. Dices, ahí mira, le robas cosas, le coges prestadas cosas. Coges prestadas, ya, ya, ya. Sí, porque lo mencionas. Oye, yo quiero hablar de una cosa que no sabía. Mira que los personajes conocidos más o menos sabemos todo. Pero este ángulo yo no lo sabía. Tú eres una estrella en Finlandia. Sí. Que eso parece también un cortometraje, ¿eh? Sí. Soy una estrella en Finlandia. Pasan estas cosas. Sí, nos resulta que con los serranos y con la carrera musical que tenías en ese momento, pegas un pelotazo en Finlandia. Sí. ¿Dónde has llegado a actuar alguna vez? Sí, vamos. Claro. Sí, sí, allí. Ya tienes tu público allí. Hace tiempo que no voy. Lo estoy retomando un poco, ¿eh? ¿Sí? Yo sé cómo, ¿eh? Quiero retomar un poco la relación. Bueno, fue un pelotazo, o sea, fue un pelotazo, pero además fue un pelotazo como cinco años después, con lo cual yo ya lo viví con una tranquilidad, ¿no? Como que, qué bien. En Finlandia, ¿eh? Pues allí, sí, sí, sí. ¿Y qué planeas con Finlandia? A ver. No, no, planeo. A raíz del paso por Finlandia, se extendió la cosa por Croacia, Macedonia, Serbia, en fin. Hay una franja de países ahí que, curiosamente, empezaron a hablar español. Sí. Madre mía, a ti te va a contratar el Cervantes, el Instituto Cervantes. Va por ahí. No, no, no lo sé. Ojalá. Desde aquí lanzamos la caña. No. Bueno, mucha gente empezó a hablar español y a elegir el español como segunda lengua. Entonces, Armando ahora mismo está muy en cimiento, es un proyecto para ir y seguir fomentando el español, que sigan hablando español, pero a través de la música, ¿no? Intentar por ahí investigar, que creo que hay un buen camino. Fíjate, o sea, la carrera musical no está aparcada definitivamente. De hecho, tú vas componiendo en las funciones, hay música tuya. Eso es para toda la vida. Sí, ahora he hecho las bandas sonoras de la función, del corto y tal. Y sí, me voy y eso va conmigo, eso no lo puedo dejar. Ya, ya, ya. Pero te he tirado más las tablas, ¿no? Pero me he tirado más las tablas y, sobre todo, es que no he tenido tiempo para... Es que no he tenido ni tiempo, ni dinero, ni... En fin, que el proyecto de la compañía de Philgood Teatro, llevamos como cinco años con él, luchan a dos, no me quedan ahorros, ¿no? Tengo todos mis ahorros invertidos en cultura. Porque te tienen que... Pues te has conocido el país ideal, ¿eh? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Ahí estuviste fino, ¿eh? Sí, sí, por eso. Estuviste fino. Madre mía. Por eso me voy a Finlandia a... No, no. Bueno, tienen esa fama, ¿no? Los países nórdicos de cuidarla más. Luego tendrán sus cosas también allí. Sí, 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 tienen sus cosas, pero... ¿Y el cine? ¿Qué ha pasado con el IVA del cine? Yo es que me he perdido ya, ¿eh? No lo sé ahora mismo con qué ya... Está como congelado, ¿no? Sí, parece que iban a bajarlo, ¿no? Que daba la noticia que sí. Sí, pero se ha quedado... A medio bajar, ¿no? A media hasta se ha quedado. No lo sé, es que, claro, han entrado unos temas ahora que es que ya no se hablaban de... Es que, ya... Sí, como si no se ruedara el cine, ¿no? O sea... No sé, ni abren los teatros ni se ruedan el cine. Es curioso, ¿no? Cómo ciertas cosas, aun teniendo la importancia que tienen, se llevan por delante la cultura, ¿no? Y yo creo que la cultura es el lugar al que hay que ir a refugiarse y a generarse una opinión propia, ¿no? Ya. Pero fíjate que siempre recibe, siempre es la que recibe todo. Cuando las cosas van bien, hombre, ahora estamos con el trabajo, con el empleo. Sí, así es la que... Siempre menospreciándola, ¿no? Sí. Cuando muchos de vosotros decís, si es que es un trabajo, si es que es una fuente de curro. Bueno, es que es nuestra... Y aparte es identidad y yo creo que te ayuda a tener un criterio propio sobre las cosas. Te da muchas cosas buenas. Es verdad que no estás sobre la mesa, desgraciadamente, sobre la mesa de las prioridades, pero bueno. Pero eso... Bueno, bueno. Hay luchana para rato, ¿no? Espero que sí. Sí. Por favor. Debió a ir con... Perdóname. Prudente. Prudentico. Prudentico. Sí, sí, sí. Sí, hay que ser prudente, de verdad, en serio, porque los números son tan sustos, ¿eh? Ya. Pero sí, estamos aguantando la pedra, de verdad, y vamos a seguir aguantando, ¿no? Muy bien, porque sí. ¿Y qué me cuentas del ciclista, la otra función? Muy bien, ahí estoy de gira. Sí. Como... Ahí estoy como actor, ¿no? Y coproductor también. Me da un poco de como de pudor decirlo. No, no, no. Si lo haces hay que decirlo. Sí, no, pues nada, ahí estamos... Es una coproducción con el Teatro Calderón de Valladolid. Sí. Y Emilia Llague, que es una distribuidora, productora y tal. Y nada, estamos de... Hemos empezado prácticamente el proyecto ahora, en octubre. Ha sido el pistoletazo de salida y bien, hasta diciembre estamos de gira y se está empezando a vender para el año que viene. Pues paso a intentar hacer temporada en Madrid y en Barcelona, ojalá. Ajá. Y ahí estoy con Fernando Soto, con mi compi. Sí, sí, sí. Y dirigido... Es reconocible, ¿eh? Un poquito, ¿no? O que veis la foto. No, no. No, no. Ahora que me veo yo ahí, también... Sí, no te reconoces, ¿no? ¿Me reconoce yo? Sí, es un personaje muy chulo. Es una historia de dos personajes que tienen un accidente, en un accidente no ocurre nada en el accidente, nada grave, y solo que se conocen. Son dos personajes que nunca habrían tenido una relación nunca en la vida, jamás, pero la empiezan a tener por culpa del accidente. Ya. Uno, con su cosa de víctima, se aprovecha de un poco de la tal, y el otro, con la cosa de la culpabilidad, se deja invadir, ¿no? Y esta cosa de no saber decir, oye, hasta aquí, ya, basta. Y es bonito, se genera una relación estupenda entre los dos, ya verás. Ya verás. Ya verás. Oye, pues... Y ahora con el auge de las series, ¿qué? Porque ahora se hacen series cada vez mejores. Qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si te vemos en una de estas, ¿no? Sí, ojalá. Ahora que empiezo a tener un poquito más de tiempo, espero poder ya empezar a encajar entre semanas un poquito de grabación. Sí, hombre. No he podido hasta ahora... Aquí en Movistar lo vamos a petar, ¿eh? Ya tienes Movistar en tu casa. Es a tope, hombre, por supuesto. Sí, sí, tengo un búnker, tengo un búnker en casa. Pues van a venir series muy potentes y esto es verdad. Sí, no, no. Lo tengo con orgullo porque... Es verdad, es verdad. La preste, la zona, que es la que entra antes... Hasta Berto Romero ha hecho una, fíjate. Sí, es verdad. Hasta Berto, ¿cómo has trabajado? Dejan entrar a cualquiera. No, pero es... Sí, 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 se esperan en febrero. Berto Romero. Te quiero. No, es muy guay porque... Y mola que otras plataformas también hayan llegado, que se empiece a generar otro movimiento. ¿Eres consumidor tú de series? Mucho, mucho, sí, sí. Es una barbaridad. Sí. Bueno, bueno, bueno. Sobre todo lo bueno de esto es que, claro, la tele, cuando estábamos hablando de cadenas generalistas, cuesta mucho salirse de un formato que no sea para todo el mundo y ahora mola. Esto es un sueño para vosotros, ¿no? Sí. La duración que tienen que tener, el tono más arriesgado. Desarrollar un personaje más interesante, con cierta profundidad. Te va haciendo un malo, fíjate. Un malo. ¿Tú que tienes cara de vuelo? Bueno, el último que he hecho ha sido un malísimo. ¿Sí? Un malísimo, pero de malo, malo. La sonata del silencio en Televisión Española. ¿Ves? Malo, malo. ¿Ves? Ya alguien se adelantó. Bien, 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 bien. Pero bueno, otro... Otro entra, ¿no? Un malísimo. Requete malo. Fran, que te vaya muy bien con todos los proyectos y que no te falte la energía, porque para mantener todos esos platos chinos, te veo con platos chinos... Que nos falten, que nos falten, sí, sí, sí. Que nos falten los platos. Gracias, Fran Perea. Un abrazo. Adiós, guapo. Gracias mucho. Gracias.